O sea, me encanta porque ya todos los aficionados son eruditos tácticos, ¿no? O algunos ex entrenadores nacionales también, pero yo me pregunto ¿Juan Carlos Osorio vino a estropear algo en la selección? No somos Brasil ni su jogo bonito, no es que tengamos un estilo definido No somos Italia y el catenacho de Elenio Herrera, no saben qué es el catenacho, ¿verdad? Bueno, es un estilo de juego defensivo con el que Elenio Herrera ganó múltiples laureles Es demasiado, pero bueno, Elenio Herrera tenía un estilo Zagallo tenía un estilo En México, ¿por qué La Puente interviene para criticar a Osorio Cuando no nos dejó precisamente un legado en términos de estilo futbolístico? A mí se me dio mucha risa escuchar esta vez a La Puente decir que Osorio no pone a los jugadores en su posición natural La Puente Manolo, La Puente La Puente En el 98 La Puente contra Alemania en octavos de final Puso a Raúl Rodrigo Lara como central O sea, ¿esto qué significa? Que Lara casi casi le lleva a Bierhoff y a Klinsmann Un arreglo de flores y la invitación para los 15 años de su hija Cuando le ganaron todas las pelotas por arriba Y fuimos en consecuencia elignados Porque uno podría decir Ah, bueno, es que a La Puente le funcionó ese experimento Puede criticar a Osorio Claramente Ahora Yo les pregunto ¿Ustedes creen que Joaquín? ¿Ustedes creen que Joaquín Lowe? Ay, perdón Es que así Me confundí, es que así se escarga el técnico alemán ¿Ustedes creen que él sabe a qué jugarle a México? ¿Cómo enfrentar a los aztecas? Yo no estoy tan seguro ¿Por qué, genios? Porque yo les oigo decir Es que no hay un estilo Pues es que no tener un estilo o un once Por sí mismo es el estilo Yo no sé Estoy seguro Que Alemania no sabe con qué equipo va a jugar México Y eso le genera algunos nervios En estas rotaciones mal llamadas Porque si los planetas irán alrededor del sol Ochoa no es que haya jugado lateral, de medio, de delantero Y haya vuelto a su posición original de portero Como sucedería en el voleibol Entonces también Si vamos a hablar de rotaciones Hablemos bien No somos planetas solares Los jugadores muchachos Estamos todos locos Gracias, saludos Adiós Adiós Adiós